Es un tema 100% de humanidad. En las fronteras fue complicado quemar un barrio de los camiones con ayuda humanitaria. ¿Tú lograste pasar la ayuda que llevabas? Ninguno de los camiones logró pasar. De hecho, en el puente internacional Simón Bolívar, que era el puente en el que yo estaba, la represión fue brutal. Sí, lo vimos, lo vimos, aquí tuvimos la cobertura total. Muchísimos heridos y son chamos, son jóvenes con ganas de luchar, con ganas de liberar su país y, sobre todo, con mucha hambre. Dicen, yo quiero pasar esa ayuda porque allá de ese lado tengo a mi abuelita, tengo a mi hermana, tengo a mi tío que se está muriendo por falta de medicamentos, o mis hermanos llevan días sin comer. Imagínate la impotencia que se siente. Yo creo que el mensaje ahorita como venezolanos es que tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantenernos con mucha fe, con muchísima esperanza, enfocados. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. El camino va a ser difícil, pero no nos podemos sentir desmoralizados. Diana, ¿cómo vives tú lo que vive?